A la crisis económica le sobrevino la pandemia, este brote de COVID-19 y una gran cantidad de factores que han incidido para que la vida sea realmente difícil. Pero, ¿qué es lo que puede llegar a suceder con las tarifas? Es algo que va a intentar explicarnos el señor Guillermo Sisma. Hola, Guille, ¿cómo te va? Martín, ¿cómo te va? Buen mediodía para todos. La explicación es muy sencilla. Hay cuestiones que estaban muy reprimidas, que estaban muy reguladas, pero seguían subiendo. Estaba contenida la inflación. Lo hemos contado hasta el hartazgo, y de a poquito esas cuestiones que estaban congeladas empiezan a descongelarse, a destrabarse, empieza a haber acuerdos políticos de que es imposible sostener un esquema de rigidez absoluta cuando, insisto, los costos están en alza. Y lo que se viene es un esquema de tarifas descongeladas. Aquí traemos para contarles algunos casos de competencia local, porque también ya hemos contado qué va a pasar con la energía a nivel provincial, con el agua, con el gas. Lo que se viene es el acuerdo en el Consejo respecto a la tarifa de taxis y remises, que van a subir 30% antes de fin de año. Ayer se avanzó en comisión, todavía no tuvo despacho, probablemente el jueves de la semana próxima se apruebe este incremento, tanto de la bajada de bandera como del costo de la ficha. Los tacheros y los remiseros que ayer fueron al Consejo insistieron, esto es un aumento de emergencia. Solamente busca tratar de amortiguar la suba de costos, pero bajo ningún punto de vista logra readecuar la ecuación económica que sigue siendo muy desventajosa. Siempre aparece la duda, si vos subís mucho la tarifa y la acercás al costo real, ¿qué pasa con los pasajeros? Probablemente se bajen. Hay mucha gente que hoy está viajando en taxi porque la frecuencia de colectivo bajó mucho por el tema de la emergencia del sector, con lo cual si subís mucho la tarifa de taxis aparece ese problema. Así que la idea es subir 30%, como les decía, la tarifa de taxis y remises. Atención con un adelanto informativo que podemos dar por estas horas en el noticiero de la gente. Se viene un pedido de la empresa concesionaria de estacionamiento medido, también hay un pedido de ajuste de tarifa en torno al 30%, que es el piso de inflación por lo menos proyectado para este año y probablemente para la primera parte del año próximo. Hay dos componentes que tiene el pliego, cuando hay mucha ocupación en los boxes del centro de la ciudad, toda la zona concesionada, y al mismo tiempo cuando suben los sueldos de los inspectores de tránsito Rosario, que no son inspectores de tránsito municipal, sino de la empresa concesionada. El tema está en estudio en la Secretaría de Movilidad y también del Intendente Hapkin, que sabe que hace más de un año que la tarifa de estacionamiento medido no se toca y seguramente se va a ajustar. Ojo, que después repercute en las cocheras privadas, porque si sube para dejarlo en la vía pública, después repercute en la cochera privada. Transporte urbano de pasajeros, 110% de atraso tarifario. Hay hoy por hoy con el estudio de costos de junio y siguieron subiendo todos los componentes de la estructura del sector. Pero hay un decreto nacional que impide que suba la tarifa en el interior del país, porque si el Intendente subiera la tarifa, aún sabiendo, Martín, que si sube el boleto mucha gente se va a bajar y hay cada vez menos gente viajando, 20% de lo que viajaba en marzo, sabe el Intendente que si esto lo haría, implicaría un retiro de subsidios nacionales. Bueno, obviamente que eso sería un gran dolor de cabeza para el Intendente y no lo va a hacer porque tiene este impedimento legal. Hablando del transporte, mañana va al Consejo la Secretaria del Área, Eva Jokanovich, para lograr que se apruebe la emergencia del sector, para darle facultades al Intendente para readecuar servicios, recorridos, frecuencias, que ya están francamente con mucha demora. La gente que nos ve seguramente está esperando más de lo previsto en la esquina para ir al trabajo, para ir a la casa de algún familiar para asistirlo. Mientras tanto, la UTA está reclamando que la paritaria federal de 30% de aumento federal en todo el país llega a Rosario. Y hoy por hoy, las empresas del sector, el Cacique, Rosario Bus y la Movi, no tienen los recursos para garantizarlo. Otro conflicto en puerta para estar divertidos en este 2020 tan movidito. Para no aburrirse, Guille. Encima con la UTA, que indudablemente ha resuelto inconvenientes que ha llevado a medidas de fuerza muy prolongadas, con paliativos, porque mes a mes había que seguir juntando recursos para poder evitar estas medidas de fuerza. Volvemos en un ratito. Con mucho gusto, Martín. Hasta luego.